ya se acabará a unos minutos en silencio vamos a jugar nioh otra vez por fin no para no 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 y y y y y y y Adiós. ¡Se vienen los gritos! No se vienen los gritos porque lo voy a quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás cubriendo, cabrón? ¿Estás cubriendo? ¿Estás cubriendo? ¿Estás cubriendo? Ah, tengo otro perro detrás de mí. Me pega, aunque me cubra. Es así. ¡Vámonos! Vale, tenemos más frecuencia. Lo veo. Sí, un calvo. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero me estaba cubriendo! Me muero. Me morí. Me estaba cubriendo. Es que este juego me da una rabia cada vez que... No es posible que te estás cubriendo y aún así te dan pingasos. No. 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 Me... Si. No. 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 Sí. Bueno. Pero qué mierda. Bueno. Ah, ¿hacés tú? Sí. No sé de dónde tengo que apuntar. Es que no veo a nadie. Ah, dale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué pasa? No, Lurie No, Lurie No, Lurie No, Lurie No, Lurie No, Lurie ¿Dónde? Lo vi el último segundo ¡Cábalo! ¡Cábalo! ¡Uy! ¡Perro! ¡Cábalo! 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 ¡Ok! ¡Cábalo! 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 Lo puedo intentar ¿Cómo te revivo? Que mierda, pero ahora me muero yo Sí, sí, te lo juro ¿Pero por qué coño haces eso tanto? No, 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 no No, 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 no Wee No Yo tampoco lo sé Era broma No No No, 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 no ¿Cómo era eso de lo que haces? ¿Han? ¿Han? Sí, sí, sí Ajá Número de iconos de efecto mostrado Gracias Gracias ¿Han? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. No. Es que ese le había pegado antes. Está ahí colgando. ¿Por qué tirabas dinero? Ah, sí. Sí. No. 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 Es que estaba en el piso. Se desmayó. Y me manda. Y me manda. Y me manda. Pero tiene que ser en el momento, ¿no? Sí. O mientras está haciendo el ataque, te hace daño. Oh. Aquí arriba. No. 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 Pérez. ¡Ahí! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Bajaro! ¿No? Ah, sí, lo veo. Vaya. Ok. Sí. No era un pájaro, era un mono. Alma de mono. Sí. Yo también, está como colgándose. De ahí. ¡Wow! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, está vivo Sí, está vivo Sí 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 Vale Tiempo tendrá Sí 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 ¿Te parece? No, ese es un malo Sí ¿Cómo que eras? Yo pegarle Sí Mierda Me confundí Sí, claro que era malo ese Míralo, míralo No, 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 no! Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.